¿Cómo están amigos? Espero que bien. Hoy les traigo una nueva ave en movimiento, en este caso otras de aquella que no pasa desapercibida. Alguno de los motivos es su gran tamaño. Estamos hablando de la cigüeña americana, también llamada cigüeña llanera o tullango, entre otros nombres. En el continente americano viven tres cigüeñas. Micteria americana, que también es llamada cigüeña americana en América del Norte. Shabiru micteria, la más grande de las cigüeñas. Y Cicoña maguari, nuestra cigüeña, que vive en América del Sur y algunos países de América Central. También podemos mencionar que cigüeña americana, Cicoña maguari, es similar a Cicoña cicoña, la cigüeña blanca de Europa, África y Asia. Te cuento que puede registrar la colonia de nificación de la especie. El ambiente elegido fue una laguna con un denso juncal. Sobre esta vegetación asentaron sus nidos. ¿Qué significa una colonia? Significa que muchas parejas se reúnen en un sector de la laguna para construir sus nidos. Moviéndome en un kayak, los pude encontrar a una distancia que iba de 10 metros a muchos más metros. Y algunos estaban mucho más dispersos. El periodo de nidificación en el hemisferio sur comenzó bien en el invierno. En junio llegaron las primeras parejas para construir o reformar los nidos viejos y comenzar con la postura. Posteriormente, a mediados de septiembre, otro grupo llegó para construir sus nidos. Estos eran una gran plataforma sólida, construida con juncos secos y otros vegetales. Se elevaban a varios centímetros sobre el nivel del agua, muchas veces tomando la precaución por las crecidas que pueda tener la laguna. En ellos, las hembras pusieron entre 3 o 4 huevos blancos opacos. Tengo para contarte que las cigüeñas resultaron ser muy precavidas, monótonas y silenciosas. Costó mucho poder registrar algunas tomas esperadas, como por ejemplo cierta interacción entre padres y pichones. Me tuve que mantener a una prudencial distancia, oculto en un jai, parado en el agua con un wader, soportando bajas temperaturas por varias horas, entre 4 a 5 horas, para poder hacer algunos registros de los esperados. Tuve una sola oportunidad de poder registrar cuando la madre reburgita el alimento para sus pichones. Así que ahora te sigo contando mientras te muestro algunas imágenes. El periodo de incubación dura unos 30 días. Los pichones nacen con un plumón blanco, que luego de pocos días es reemplazado por uno negro. Los días pasan muy tranquilos. La madre, casi inmóvil, los vigila y protege en las horas de más calor. En otro nido, los pichones están más grandes y se muestran más activos. El plumaje de las cigüeñas adultas es casi igual en ambos sexos. Poseen un recto pico celeste con punta parda. La zona desnuda de la cara es rojo-naranja. El iris es amarillo pálido. Las patas rojas. El plumaje es predominantemente blanco, con escapulares, remeras y cola negra. No solo cigüeñas hay en la laguna. En cierto momento del año, se reúnen grandes bandadas de patos. Un pequeño, tachurí, siete colores, caza insectos entre los juncos. Los padres vuelan hacia campos vecinos buscando alimento. En aguas poco profundas, sumergen el fuerte pico entreabierto. A medida que caminan, cuando detectan una presa, rápidamente cierran el pico para atraparla. Ranas, peces, anguilas, insectos acuáticos y ratones son las presas más frecuentes que serán alimento para los pichones. La madre llegó al nido y después de más de dos horas y por primera vez, puede registrar el momento en que alimentará a sus pichones. Los pequeños comienzan a estimular a su madre para que regurgite la comida. Luego, vendrá la disputa entre los hermanos para ver quién se queda con más alimento. En este caso, pescados. La madre llegó al nido y después de más de dos horas y por primera vez, rana es otro de las presas que frecuentan traer los padres para alimentar a los pichones. En este caso, podemos ver cómo el pequeño pichón lucha para terminar de tragar una anguila. Estos hermanos son juveniles, siguen siendo negro, su plumaje junto con el pico y las patas. Cuando cumplan dos meses, estarán listos para volar, aunque seguramente permanecerán mucho tiempo más en el lugar, volviendo al nido para descansar o dormir. Buenísimo. Queda mucho por documentar, pero esto ya será en una próxima temporada. Esperemos que nuevamente se forme la colonia el año próximo y así poder registrar nuevas imágenes. Espero te haya gustado el video. Dejame algún comentario y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.